Bienvenido querido viajero de la net, soy Mantocon, The Binding of a Isaac Repentance La última vez completamos una victoria con Titan Lost, estuvo recopado, solo pude grabar dos videos a la tarde Así que vamos a hacer un grabativo nocturno, un gridier Y no me salga con Huda que ya lo hicimos con Huda, es el gridier, me estás cargando juego Me estás tomando el pelo, no, 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 dame un gridier con un personaje que no tengo Que no lo haya hecho, lo hice con 2 y me sale un repetido Ok, lo único que nos queda por hacer con Isaac Dale, tenemos el bonito de 6, podemos rerolear HP en HP Lo agarramos porque sí, porque no va a venir mal tener HP O eso quiero pensar, esto es gridier, no te olvides, en gridier es más jodido, te pegan más, la pasas peor Ahí tenemos más vidita, por 15 centavos un poco de Tirsen, no está mal Por 3 centavos llaves, ok, ahí podemos comprar varias llaves Para ahorrarnos plata en los siguientes pisos, acá adentro vamos a tener uno más de estos Y no hay ningún motivo por el cual no agarrar ese otro, así que vamos allá Tenemos dos bombitas Para lastimar a algún enemigo pesado si se nos empiezan a aparecer esos que nos corren y nos persiguen Así que bueno, estamos esperanzados, recién comienza Todo marcha bien, porque no ha sucedido nada que notar, salvo esa bala que casi te la ponen en la fosa nasal derecha Pero bueno, mientras me exponen estos enemigos Sencillongos Las arañas no son del todo sencillongas, pero son relativamente débiles Con dos lagrimitas ya estamos hechos Y hay una cuestión para tener en cuenta Jugando con Isaac y su D6 ¿Vale la pena detener las olas para utilizar más veces el D6? Por ejemplo, si hubiésemos detenido ahí, hubiésemos tenido otro reroll En el coso que nos dio vida, que quizás sea el pedo A lo mejor vale la pena y se justifica Anda rompiéndome eso Ustedes al Team Bankies me van a causar problemas Tarde o temprano Estoy tentado de poner Alguna bomba por ahí Y sacarme de encima enemigos Pero bueno, eso nos ahorró bastante el trabajo Era todo parte de mi plan Por eso esperé a que estén los enemigos más molestos Deja de buscar excusas, le légate muy tarado Para no perder la costumbre Así que bueno, vos me darías una llave si estuviésemos en un juego normal Pero esto es Gryder y los campeones no spawnean No te dan ningún ítem Ningún consumible, ningún bombín, nada Salvo por su explosión natural En fin ¿Quién nos queda por ahí? Con 12 centavos nos vamos a comprar una llave Después volvemos y compramos otra más Entonces tecnología, te tuve la última vez y no estuviste mal Me gustó Le tengo más respeto en esta versión del juego tecnología Ahora que no te quita ataque En Afterbeard ¿Entre quién estamos peleando? En Afterbeard y Revier y toda la ura Te reducía el ataque, ¿no? En un multiplicativo negativo Igual necesitamos un poco más de Tears Lo bueno es que tenemos el efecto de Piercing, digamos Un poco ese chabón cuando te inviste de fuera del área de pantalla No estamos sacando mucho que digamos Igual ahora vamos a conseguir las Tears que vimos allá Eso va a estar bueno por los 15 centavitos Creo que nos alcanza la plata, ¿no? Si no nos alcanza la plata, sí, sí nos va a alcanzar Todo va a marchar bien Tenemos para comprar eso y una llavecita más Bueno Lástima, hubiese preferido comprar varias llaves ya que estaban ahí en descuento Son 2 centavos para el futuro Cada llave y hay como 4 habitaciones más que tenemos que abrir Hubiesen sido 8 centavos Pero quiero mis Tears Up así que No nos vamos a ahorrar 8 centavos Y vamos a conseguir una pequeña mejora de Tears También nos queda ver si queremos trato con el demonio Oh, preferimos intentar un Angelín Creo que voy a preferir el Angelín Ya que acá tenemos garantizado No me esperaba ni la lluvia de balas que me acabas de tirar Desde fuera de cámara Ahí va Yo sé que de momento no parece muy poderoso Pero es un solo ítem que tenemos Como si no hay ninguna mejora de Stats Así que Vamos a ver como Si mejora Nuestra tecnología Y me gustaría comprar el Panderetín Porque nos daría ¿Qué me daría? Rango no me puede dar, ¿no? Me daría velocidad, supongo De cualquier manera Bueno, a vos te tenemos que hacer Porque si no te hacemos No tenemos habitación demoníaca que ignorar Y no tenemos garantizada Un Angelical en el futuro Así que Vamos a lidiar con estos chabones Que por suerte son sencillos Eso se llama justicia poética Y vamos a ignorar la habitación Mirá, salta bien Esa caca quien la puso No fue el Larry Shuvier No fue el otro chabón El anterior Lo hubiese dejado Poner más bostichona por todos lados Y capaz que nos hacíamos algún tinerario Mirá si conseguimos carta contra la humanidad Y la trinque de ¿Cómo se llama? No estoy dejando nada, ¿no? No Tengo dos bombas ¿Hay algo que detonar? Como para comprar una llave más ¿Podría volarte a vos? A vos no Porque rompo la maquinola Y me rerolea todas las cosas Gasto una llave por... Son dos centavos Nuestra vida no va a cambiar tanto Por dos centavos, ¿no? Skip al final El tipo le faltaba exactamente eso Para comprar el item que más quería Así que Tengo una llave Vamos a entrar acá Eh, me gusta Si no es infection Ven que simpático Y vos vas a hacer dos llaves Un bidín Y suerte Veamos primero Lo que hay para comprar acá Vos sos más 10 Y HP Estoy pensando Si quiero no rerolear esa cosa Nos va a ahorrar 10 centavos 10 centavos ¿Qué nos ahorra? Es un ítem Que podemos llegar a comprar casi O un ítem en descuento Que sí estamos comprando Eh, vos sos mejor Ya estamos Diría yo que Eh, de ti Estamos decentes Y encima tenemos Láser verde Láser del increíble Hulk No todo lo que es verde Es de Hulk Mantos ¿Qué problema tenés con Hulk? No sé Es el único Héroe de Marvel Del que leí una historieta De todos los demás Nunca tuve De Hulk sí Me había podido leer Planet Hulk Estaba bueno Basaron un poco eso Para hacerla La Thor Ragnarok Pero creo que La historieta De Planet Hulk Estaba mejor Que la película De Thor Bueno, de cualquier manera Estamos con ahí Sagnor del Hulk Y yo ya me desenamoré De Marvel Así que me importa muy poco Para mí Marvel y su universo Cinematográfico Terminó con Thanos Mirando el atardecer Después de haber cumplido Su misión Ahí termina Y soy feliz con ello No necesito más Mientras tanto Vamos a lidiar Con estos gusanillos Venimos bien No se nos están Superponiendo Las olas de enemigos Yo estoy contento Con los moquitos Que se les pegan A los chabones Cuantas más tears tengamos Más moquitos Se les van a pegar Hermoso Si me voy a comprar Esto Si tenemos más tears Y medio hipo En fin Liríamos con ustedes Bastante rápido Gracias a Tecnología Medio raro En el sentido Que a veces Cuando Como que hay Ítems Que salen Por tanda Por ejemplo Ahí está saliendo Tecnología Que hacía No sé cuánto Que no la veía Y de golpe Después no lo ves Nunca más Pero te sale No sé El cerebro Lo encontrás En siete partidas Seguida Y es como Que dale juego ¿Dónde está Tu variedad? Es curioso En ese aspecto No sé Uy Me encerro yo solo No sé por qué No lo vi El de arriba Pensé que eran Invisivos Todos los que quedaban Guarda que Cuando mates Al coso Eso Te sube Para arriba Y te engancha Ya me ha pasado Una vez Dispara tranquilo Sí No estaría mal Tener más suerte Para que los moquitos Para que aparezcan Más moquitos ¿No? Creo que funciona Uy Casi me la pone Y también acabo de ver Que un par de moquitos Desaparecieron Ok ¿Qué tenemos? Nos apetece Algunas de las cosas Que vemos ahí Yo diría que No Así que vamos a matar A este muchacho No sé por qué Flashe que era el otro tipo Que dispara En las direcciones Para abajo ¿No es que tiene La túnica roja? Sí Ahora lo veo Ahora me di cuenta Deja de spawnearme Bebotes Che parece que Enderfiaron Al sinus infection Porque antes Los mocos No desaparecían Una vez que estaban Pegados Quedaban Era un poco OP Es verdad Para De spawnear Tipitos Ahí va No No va nada Porque nos queda Aquel chaboncín Ok Ahora podemos Rerolear todo esto Y tener La escalera De Jacobo A vos Te podemos agarrar Sin problema La escalera De Jacobo Nos va a dar acceso Y nos va a costar 15 centavos Comprar Cosas angelicales Y vos Nos vas a mejorar Los stats Por corazones celestes Creo que voy a probar esto Y es un lugar más En el que gastar plata No es ninguna mejora Que digamos Esto sí que cuenta Esto sí que vale Y de hecho La próxima escalera No Ni siquiera la puedo usar Porque no tendría Los centavos Tengo que irme De cada piso Si no fue una buena idea Tampoco te puedo usar A vos Tampoco tengo bombas Fue una Mala Una mala idea En fin Al menos que haya Algún centavo Por acá No Vamos a tener que ignorar La escalera de Jacobo Que aparece acá No es la escalera de Jacobo Es escalera del cielo Pero la destrabeco Jacobo Así que es como Que se me mezcla A menos que tengamos Algo por 7 centavos Para comprar Bueno No pero por qué no Y nos vamos para allá Ok Carta blanca Me gusta Pero preferimos El El ítem que tenemos Vamos a comprar Una llave Por 3 centavos Tenemos un reroll No está mal Vos sos un activo No nos interesa Vos sos velocidad Nos viene bien Shot speed Creo que es al pedo Con el láser Mira como está de gordito Ahora Que lindo Y pega re bien Esos mocos grandes Ahora eh Igual como la liguemos Todo nuestro ataque Se va a ir al caño Así que que no te spawne Nadie encima Depende mucho de nosotros Por ejemplo Queda uno más Por allá arriba Si es un campeón Que viene rojo De ira Saltimbankis Dale Debe quedar uno Siempre viene entre 3 O no Ya tenemos recargado Nuestro Nuestro dado Genial Que si lo queremos usar Tengo que detener La maquinola Porque si no No lo voy a poder utilizar En la habitación Del ángel Ya es un poco tarde Para ello Uy Que me aparece Por atrás Así De esa manera Con balas A super propulsión Y el otro Detalle Ok Si hago un red roll Lo vamos a hacer No es un ítem Que me interese Mucho Que digamos Y lo estamos haciendo Porque podemos Comprar una batería Por 3 centavos Por eso De hecho Podemos comprar Baterías ilimitadas Por 3 centavos En vez de comprar Alguno de estos Systems Compramos baterías Y se va a cagar Recargamos esto Vos no sé Lo que hacés Pero me recargaba Systems Me parece Quiero otra cosa Voy a seguir Gastando platita Que las arañas No me echen Una bola Está bien Y vamos a gastar Todavía 3 más Ya sé que no vamos A poder comprar nada Con la escalera Que viene a continuación Pero que le vamos a hacer Retiro lo dicho Porque tenemos Las monedas De acá Así que quizás Algo por descuento Podemos conseguir Creo que no llego A 15 centavos Llegamos justo A 15 centavos Ok Si vamos a poder Comprar algo Con la escalera Al cielo No me simpatizas Tú y tus bombas Están durísimos Estos chabones No se quieren detonar El uno al otro Con las bombas Que tiran Sería re bueno eso Yo sería feliz ¿Y qué pasó Con Manopla? Murió Ok Ok Tenemos 15 centavillos Podemos ir haciendo esto Total no la ligamos Así que no hay que recargar Nuestra Nuestra corona de luz Alguien la está ligando Por allá abajo Gordinflas menor Ha muerto Tenemos El libro este No lo vamos a estar usando Mucho con el D6 Así que nos conviene La otra cosa Que nos va a dar damage Dale Quiero el damage Así que no lo voy a re-rollear Vamos a ir luchando Contra este tipo Y si le vamos a re-rollear Lo que nos da él O podría llevarme una llave Ahora que lo pienso Podemos llevarme una llave Así Podemos agarrar un HP O lo podemos re-rollear De momento voy a preferir Con... Mira tenemos más tirse acá Si queríamos eso Voy a comprar una llave Y vamos a ver qué hay En este bonito lugar Es un activo que me simpatiza Me gusta ese Pero teniendo el D6 Es como que no da No da teniendo el D6 Y voy Es una cagada Pero bien Creo que acá estaba buffeado Y si nos pegan Simplemente Habitación ¿No? Es eso Así que dentro de todo Quizás No sea tan malo Cuando nos pegan Vamos a perder Ataque Pero vamos a ganar Tears Teóricamente Si las cosas funcionan Como las tengo en mente Estoy escuchando lío Por allá arriba Ustedes no me gustan Y nunca me van a gustar Podríamos gastar Medio corazón Para hacer otro re-roll Del HP Joder Me fui a tocar el botón Le pifé al botón Me pegó el tipo Me quieran dejar de perseguir La puta madre Una cagada esto Luis Se me descontroló todo Que descontrolazo No Una cagada Che Mira si tuviésemos El item este El reloj brillante Y nos vamos para atrás Y hacemos todo De vuelta Pero bien Como me cagaron Ustedes me cagaron Le voy a echar Toda la culpa Ustedes Porque son los que Peor me caen Y acá que hay Un depredador En fin Quisiera detener el botón Y le pifé Que fenómeno Ahora voy a necesitar El HP Dame Vengo cagado palos Ahora Podríamos gastar plata En comprar estos corazoncitos O podríamos gastar plata En comprar Más Tears Aunque ya están casi al límite No sé si hace falta Comprar todavía más Saquémonos encima A los jefes Y después vemos que hacen Ok Monstruo 2 Yo sé que vas a saltar Para tirarnos De esos chaboncitos Hacemos unida y vuelta Dale Voy a tirar tu Brimstone Y mientras tiras Brimstone Vamos del otro lado No me pegaron Así que no perdimos la corona Podemos seguir Crolex Se llamaban estos Uy Como la ligaron Son los moquitos Que se le enganchan Y quedan ahí Y le pegan todo junto Genial Holy water ¿Sabes que me gusta Holy water? No voy a rerolear nada acá Me lo voy a llevar Me gusta Eso es un item Que me quede simpático Ahora que lo Que lo mejoraron Entonces la pregunta es Queremos Voy a comprar Uno de ustedes Y voy a seguir el viaje Porque quiero conservar La plata para comprar cosas Con Con el shop angelical Que hay a continuación Ya que lo agarramos Veamos si lo podemos usar Creo que no dejé nada No, arriba Genesis Otra vez No, no te quiero Genesis No tengo para romperte a vos Estaría bueno tener una bomba Y usamos acá Un doble reroll Porque es estado ocupado Pero no De vuelta No vamos a usar Genesis Vos sos velocidad Y velocidad Tiro no es hora Lo otro Vos sos velocidad Y rango Rango es al pedo La velocidad no está mal Y estamos a uno de Spoon Vos sos Venís Y vos sos Vos te quiero Compre Vos venís Y venís vos también Y a ver si podemos Agarrar esto Sin pincharme Las chances son bajas Bien Pastilla Me animo a tomar pastillas No venimos tan mal Como para Para estar chupando Pastillotas Que sean una cagada Si tengo una bomba Para el futuro Tengo una llave Para entrar acá Vos no sé Cómo vas a afectar Al láser Pero veamos A ver Lo hace gordo Si Ese pedazo de láser No estamos rerollando Casi nada Te digo Y ya la ligaste Como tú Un fenómeno Con esos ojitos Del infierno Casi toco el botón Y esta vez No era mi intención Al fin Pude matar a esos A esos ojitos ¿Quién me está pegando? Ustedes Camilo Junior Del infierno Cagó a piñas Encima era un campeón Hacía un corazón entero De Dani Recién me moví Tan rápido Que Me la puse Con el hueso Que ya había esquivado Ok Hacemos de bajar Un cambio Si estaría bueno Tener más suerte Creo que con eso Generamos más fuego ¿No? Esos fuegos Comen balas Y son geniales Por eso lo compré Ok Hay algo más ¿Hay algo más que queramos Comprar? Tiny Planet ¿Cómo funcionaría Tiny Planet Con el Glaser Gira alrededor Como un Brimstone? No vamos a gastar Plata en eso Entonces Vamos a gastar Plata en Me voy a tomar Una pastilla Y va a hacer Un speed up Mira No era lo que quería Espero que vos seas Un speed up No me las tiras ¿Viste? Yo sabía que no tenía Que tomarme esa píldora Dejad Uy Me pones las Las bombas Que me lastiman Por tocarlas Y no estoy haciendo Mucho daño Que digamos Tenemos un láser Que pinta grosso Pero pega nada Así que si alguno De usted le quiere Tirar Brimstone Al chaboncín Que anda por allá abajo Yo se lo agradecería Mira que mal Que estoy de vida Dios mío No la estoy pasando Muy bien que digamos Necesito Agarrar HP No veo por qué Necesito agarrar Este Algo que me dé ataque Mientras lidiamos Con Dos bloats Hermoso Si hay algo Que todo el mundo Quiere Es pelear Contra dos bloats Que te llenan Todo de basura El piso de creep Al menos Mientras no la liguemos Si pegamos bien No se discute Es así de simple Me encanta La facilidad Con la que aparece Ese ítem Antes no aparecía Nunca Ahora aparece Bastante seguido Vos sos La lanza Tenerla o no tenerla Da igual Así que lo llevamos Ok Bueno tenemos La victoria Casi segura Gracias a Sacred Heart Creo que nunca En mi vida Perdí una partida En la que haya conseguido Sacred Heart Quizás alguna Con The Lost En Ravir Cuando te pegaban Y morías Eucaristía Es al pedo Porque este Es el último piso Lo que no es al pedo Es comprarme uno de estos Y llaves ya no necesitamos Así que estamos Listo Vos sos Otra maravilla más Se va a ir al ataque A la mierda No veo por qué No llevar Pierce Y no veo por qué No llevar HP y ataque Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Verugo 46 Siempre y cuando No la liguemos Casi la ligo Es demasiado esto Si ustedes existen Porque tenemos que esperar Que se abran Si no No tenemos nada Que rerollear La combinación De tecnología Es hermoso Con sangre Y los cachos De fuego Que tiramos También se van Al carajo Listo Estamos hechos Ni siquiera la ligamos Así que podemos Seguir Podemos seguir Con las verduras ¿Quién queda? ¿Quién quedaba? Nadie Esto Opa Había un cuarto arriba Ok Eso fue todo Y el último Va a ser un satánico ¿Nos interesa algo ¿Nos interesa algo que está por acá? Honestamente No ¿Nos interesa algo que está por acá? Honestamente No Así que chau ¿Nos interesa? No No ¿Por qué no? Cartas Bueno Va a haber algo debajo Por 7 centavos Un cubito de carne Dale Total donar No tenemos que donar nada Wheel of Fortune No nos sirve para nada High Priest Este es un poquito de daño Dos de corazones Vida Tower Ahí me llevo esto Para tener vidires En caso de que la liguemos Con grid Ultra grid Sería en este caso Había todavía uno acá Mirá Pudimos haber comprado algo más En este lugar Ahora no podemos comprar nada Porque Me gasté todo abajo Ni siquiera tuve en cuenta Que podía aparecer acá arriba En fin O abajo O donde sea que estamos A ver que me cae en la cabeza ¿Por qué sigue abierta la puerta? Me escapo Antes de que se muera Nunca me cerraron la puerta ¿Habrá un Algún secreto de escaparse Sin matar al monstruo? Bueno Vamos a tratar de destruirte Antes de que nos pegues Así nuestro ataque Se mantiene bien elevado Una vez que nos peguen Va a bajar Pero igual tener un ataque De 20 con este tiro Honestamente No es para preocuparnos ¿Me robaste la moneda? No No me robaste nada Así que Vamos a estar Llegando a Grydier Listo Ultra Grydier Lo que sea Este Vos y tus monedas Del infierno Que explotan por todos lados Ya sabemos como es esto Es re plomazo Pero al menos Tienen menos vida Que el otro Y si encima Lo congela La Holy La Holy Water No Podría ser la pelea Perfecta Tienen que caer Varios bombazos En la cabeza Por eso Detesto este combate Pero bueno Fue rápido Y educativo Destruir Destruimos Destrabamos Buddy Buddy ¿Qué era eso? Ni me acuerdo Y es Isaac No es un personaje Con el que no lo haya sacado Antes Solo damos Cuatro monedas Qué triste En fin ¿Qué? ¿Qué cuenso? ¿Cuánto nos tomó? ¿Como 20 minutos? En casi media hora Estaba pensando Podemos hacer otro Entonces Podemos hacer otro Grydier A ver si tenemos A ver si tenemos la misma suerte O si estamos repitiendo Cielo e infierno Porque el de recién fue Cielo Ahora ve el infierno ¿No? Y viene con Keeper La cosa Jodida Aunque si Nos pega Grydier Suponiendo que llegamos al final Van a caer monedas Y si caen monedas Eso significa Que tenemos Una ligera chance De recuperar vida Hay un monedín Ahí sí Hay un monedín Ok Y ahora que lo pienso Las monedas que caigan En el piso Son HP Así que tampoco está tan mal Me gustaría tocar ese botón Pero no me quiero arriesgar Y no tenemos nada más Que hacer acá ¿No? A menos que pongamos un bombín Detenemos a estos tipos Tengan plata dentro Tenían plata Pero no la suficiente Así que allá vamos No te olvides de ir jugando Con ese señor Con nuestro monedín Van a caer Debería ser como especial ¿No? Para este Este modo también Así como Lilith De alguna manera Podés recuperar vida Por un solo centavo Técnicamente con otros personajes Si querés comprar HP Te sale Tres centavitos El corazón rojo ¿No? Y cinco los otros Así que técnicamente Guardar Con este muchacho Es más barato el HP Le tengo muchas ganas A esos cinco centavillos Que vi por allá Pero no me dejan acercarme Estos enemigos Ese tipo Prendió fuego Y dispara Para cualquier lado Sabía que me iban a salvar Pero lo matamos a tiempo Así que ningún problema Vivimos con usted Y sé que hay un arácnido Por allá saltando Que puede Cruzar toda la maldita Mantalla Como casi lo hace recién No está mal Tener una Monedina ahí abajo Que sea un HP Para cuando corremos Hacia estas direcciones Dame no No sé por qué Siempre me olvido Que spawnean también arriba Y me agarro por sorpresa Yo mismo A ver Esos cinco Equivalen A un llavecín Definitivamente Queremos un llavecín Porque es un ítem más Que no es un ítem Que queramos ¿No? Esto si me pegan ¿Cómo funciona? Si me pegan Pierdo Un monedín Pero están cayendo Monedas en el piso Todo el tiempo ¿Servirá usar Glass Cannon Con Con este personaje? Vamos a probar Si vemos que el daño Que hace No es una maravilla Lo cambiamos Y ya está Y vamos con el otro Que nos permite Comprar más El tema es que Una vez que te pegue Se va a romper Y no lo vas a poder usar Por cuatro olas O una cosa así Va a ser una cagada Así que quizás No es la maravilla Que tengo en mente Aunque matar A uno de esos De un tiro No está nada mal No quería más Matar a esos Chabones prendidos Fuego Porque no me los banco No les tengo el odio Que les tengo los tumores Ese tipo de enemigos Pero igual son Re molestos Como que nunca paran De disparar Y encima te viene Con cuentas bocas Alrededor Calmate Miguel Así que nada Devolverme mi Wooden Nickel No estuvo mal El otro cosito Pero Ok Vamos a ir comprando Un poco más de tigres Y con cinco centavos más Que no tenemos Porque quedan cuatro Mierda Podríamos comprar A menos que me den uno Listo Listo Si agarro todo Sin ligarla Tenemos los cinco centavos Para comprar un poco De ataque Y me haría muy feliz Eso me gustaría mucho Ok Solo queda la cabeza Dale Vos podés Que no te pegue Con su escupitajo Listo Guarda Guarda Una pelea de chabones Que disparan De a tres ¿Dónde te fuiste? Por ahí arriba Y no estás por acá abajo Dale También necesitamos Mejorar nuestra velocidad Listo Con eso se murió Podemos gastar 15 centavos Y comprar algo demoníaco Creo que prefiero Agarrar cosas angelicales Que son gratis En este modo Y gastar la plata En comprar cosas Que están acá Uy Me encantaría Comprarte a vos Que sos más tears Pero no podemos Así que nos vamos a ir Así como estamos Un daño de 6.23 Un monedín Que vamos a poner En el próximo piso Y si llega a ser un níquel Lo agarramos Si no Lo dejamos ahí Pongámoslo por acá abajo O no pongamos nada Porque no vas a recibir Absolutamente ningún ítem Vos me vas a dar velocidad Así que vení No me dio velocidad Tenía menos tears Genial De alguna manera No me siento tan mal Y por acá vamos a descubrir Que por 7 centavos Tenemos tears Y un HP Así que eso Definitivamente Lo queremos Venga Queda de ser usados Seguro que hay más De esos chaboncitos Por abajo Así que tened cuidado Cuando vayamos En esa dirección Que va a ser ahora Supongo No, mira No había nadie Me engañaron Yo me creo Que spawnean arriba Y abajo Y no Cuando no me creo Que spawnean En ningún lado Este sí Me aparece uno por arriba Y me la pone Así que ¿Cuál es el límite De tears Que podemos tener Con el disparo Este triple Bueno Fui medio queso Vamos a recuperar El HP En fin Creo que el máximo De tears Que podemos tener Es 3 Con algo Por ahí No llegamos a 4 Ni a 5 Ni en pedo Ese host Me está hinchando Un poco los quinotos Acabo de asustar Por alguna razón Es como que El sonido De pauneo De enemigos Me tomó Por sorpresa Y vos también Con tu creep Me vas a estar Hinchando los quinotos ¡Ey! ¿Tienen algo En la hitbox Esos aranitos? Es como que me pegaron Con las patas Antes de tocarme Hay algo raro ahí Pero bueno ¿Qué perdimos? Dos centavos No está tan mal Vamos a dejar Esos que están Por ahí abajo Y nos vamos a Comprar Iba a comprar La llave Pero me parece Que de momento Prefiero Prefiero esto Ahí va Dos sesenta y nueve Uy Uno de ustedes Por siete centavos No está mal Así que Podemos comprar Una llave Y dejar tres HP En el piso ¿Qué te parece Mi plan? Y tenemos Un segundo ítem Para lidiar Con los Con los enemigos Con los jefes Y no era Un ítem Que valiese Mucho la pena Que digamos No En fin Pude el níquel Funcionó Genial Mira lo que estamos Disparando No está nada mal Seguimos buscando Algún ítem Que spawnee Monedas Al pegarnos Eso puede ser Bueno Pelear contra Greed Prácticamente Este Puede ser La alcancía Puede ser El funny pack Algo de eso No estaría mal Bien Guarda con este tipo Que viene por allá arriba Rehincha pelota ¿Qué? Ok Tenemos ahora Nuestro ángel Garantizado Así que vamos a Vamos a darle átomos Vos quedate ahí abajo No saltes No saltes para arriba Te fui a buscar la bala Te fui a buscar la bala Casi lo hago dos veces Igual de momento Por hp Que vamos cuatro En total ¿No? Más o menos Técnicamente Tuvimos cuatro cositos de hp Y no gastamos Lo que gastaríamos En un En un corazoncillo celeste Así que Otra vez Vos Vos sos muy lindo Para dejarte pasar Pero tener Volador No está nada mal Pero no puedo dejar pasar Esta cosa Lo siento Y vamos a buscar Más angelicales Mirá lo que pega eso Si hacemos las cosas bien Y no las ligamos Esto puede estar muy lindo Y si tenemos Catorce centavos Yo diría que vale la pena Comprar este Y ver si hay algo Más útil abajo Rango Necesitamos rango Necesitamos velocidad de tiro Eso no estaría mal Así que nos vamos a ir Al siguiente piso Y vamos a comprar un llavecín Allá Por eso no gasté Más nada Pero esto lo que venía diciendo Antes Es que cuando te salen Ciertos ítems Es como que aparecen Más seguido Por día No sé cómo funciona Vos sos velocidad de tiro Pero Bueno igual no tenemos manera De rangolearte Así que vení El HP es al pedo Pero Un 10 010 Que se yo Podría ser peor Tenemos batería Tenemos más tir Tenemos llave Vamos con la llave Y a ver si hay más monedajes Por acá Vos quedes Si va a haber algo No había absolutamente nada No te di tiempo de contestar ¿No? Claro Fue por eso Así que ¿Qué tenemos por acá? Eh Nadie nos vex Cuando no le pega Alguien que explota Al lado mío Está bueno Y cuando me pisa Un tumor de esos Yo soy re feliz Seguro que hay Uno más por arriba Si Esta vez le pegué No te olvides de usar Tu wooden nickel Uy No me di cuenta Que era un brimstone Pensé que eran Todos de estos tipos Que disparaban Cabecita de Aiza Uh Chicos Centavos Qué bueno Eso es una llave Para el futuro Y perdimos Nuestro efecto De daño doble Pero No es malo Nuestro Ataque Ok Eso estuvo Medio raro Más de ustedes Bueno Si sé que están En la habitación Conmigo Yo puedo Ser un poco Más precavido Y no ser tomado Por sorpresa Flasheé Que la sombra De Daddy Nolex Era un tipo Que me saltaba encima Me olvidé De usar el cosito En fin Tenemos Platita Como para andar Comprando Había algo que Quisiéramos comprar Más tiers Hasta donde se me iban a tier No me acuerdo Creo que esta sería La última Que podemos conseguir ¿No? Llega a tres Se pasa de tres Ok Y vos Es algo que quiero Comprar Definitivamente Así que Esperemos Que nos alcance La plata Guarda Acá hay un Tipo bajo tierra ¿No? Si Muérase Otro cinco Centavillos Hermoso Será que Siempre me olvido Pero tiene más chance De recibir Buenas monedas Este personaje Con Con ese activo Y si Quiero más velocidad Así que A vos te voy a llevar Ahí me siento Un poco más cómodo Genial Tenemos todavía Tres centavillos Más por ahí Cherion Queen Creo que No la vas a estar Pasando muy bien Nuestra velocidad De tiro Es decente Y tenemos Otra angelical Genial Que vas a tener La espada esa Contra Gridier No me gusta En otras circunstancias Puede estar bueno Pero contra Gridier No me gusta Acercarme a su cara Así que No la vamos a llevar Y nos quedó Absolutamente Nada Nada Ok Casi voy de cabeza Al solete rojo Antes de ver Si tenemos que Comprar una llave Podemos ver Si acá Había algún ítem Que nos diera llave Si nos ahorrábamos Cinco centavos Bueno Un cachitín Muy bajo De ataque Va a ser eso Mirá Que pedazo De ítem Que hay ahí Salió en la partida Pasada Vuelve a salir En esta Y vos Podés estar Recopado No nos alcanza Treinta centavos Si tengo que elegir Creo que me llevo El honguito El Magic Shroom Es uno de los ítems Favoritos De todo el mundo Eso que está ahí Es una cagada Esta trinque Que está acá Este No sé si vamos a conseguir Más caquitas En los dos pisos Que quedan Pero Que no me gustó eso Estuvo bastante sucio Ese comienzo Dejen de spawnearme Estos Tipitos Al lado de mi cara No ven que me explotan Y me hago daño Yo solo Porque no veo Sus balas En fin Nos hicimos Diez centavos Un dime Eso fue nuestro Nuestro activo Que nos acaba de dar Diez centavos Che Está recopado Si más Lo podés usar En todas las olas Es el personaje Que más plata Se hace acá Estoy teniendo Un deja vu Como que ya peleé Contra esta ola De enemigos Mirá a Daddy Los pisó Todos juntos Se hizo un mega combo No le importó nada Hijo Yo soy Daddy Lolex Y a mi me respetas Hijo Van a dejar De perseguir A mi pibe Porque Porque es eso Es como su hijo Así que bueno Dame Tenemos otra vez Una combinación Alucinante Vamos a llevar Ahí un monedín Atrevo a Agarrar así Y nos alcanza La plata Para comprar esto Teóricamente Ahora debería funcionar Dos veces El activo Cada vez que lo usamos Así que Las chances De que no nos dé monedas Se reducen a la mitad ¿Verdad? Es un 75% De chance De sí Recibir algo Uy Esa lluvia No me gustó Ni medio ¿Alguno que quiere Sacar el culín? Si los moquitos Están un poco más Molestos ustedes Mirá como me la vienen A pegar ahí ¡Al! Menos iba a decir Ya estamos terminando Pero Y podríamos comprar Incluso un ítem más ¿Hay algo más Que queramos acá? Pastillas Digo Pastillas positivas No Vamos a ahorrar La plata para el futuro Un par de freds Bueno No deberían ser Muy problemáticos A menos que yo Me quede acá encerrado Y me aparezca Uno de los tipos Que spawnean Y eso sea un problema Pero no Así que Te vas a estar muriendo Vamos a tener Otro angelín Vos sos inútil Vos me gustás Y vos me vas a dar Más tears O ya estamos al límite Eh Cuando tan es el coso Que dispara triple No es No se reduce El límite de tears O es solo el ítem Y el Digamos el pasivo Que tiene Sumado el keeper No cuenta Como los mismos efectos Debe ser eso Debe ser eso Debe ser eso Supongo En cuyo caso Está recopado Podemos llegar a 5 Un disparo triple de 5 Suena re bien Dos monedines Por ahí Genial Tiro más grande Eh No veo por qué no Y ahora vamos a descubrir Si compramos una llave Leche de almendra Ni en pedo Vos No nos servís Para nada Así que Es un piso Que vamos a estar Ignorando Por completo Vos Tampoco me servís Para nada Porque no puede haber Corazones Lamentablemente Otro personaje Lo hubiese pasado bien Con eso Sobre todo La Titan Mile La pasa re bien Uy Que carajo Eh Ve 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 ¿Qué percha Fueron Esos que tiraron Brimstone? Seguro que las moscas ¿No? Que tiran Brimstone Al morir Pero yo nunca supe Cuando se murieron Porque Estaban por allá Fuera de cámara No te olvides De spawnear Tus monedajes Y vi un par De fantasmas Rojillos Así que Vamos con cuidado Cinco centavitos Dijimos que no había Nada que quisiéramos Comprar ¿No? No ¿Hay un tercer Bicho por arriba? Creo que no ¿No? Eh Me salías al lado Me tenía mucho cariño Ese señor Ustedes dos Mientras no nos paremos Debajo Para que nos tiren Una Brimstone Instantánea No debería haber Ningún problema Listo Vamos entonces A lidiar ahora Con Lo que sea Que nos Toque Un pile No me gusta Pile Por eso No te olvides No te olvides De tirar Chaboncitos Y otro Angelical Otra vez El lancineste Que no nos sirve De mucho Pero ahí va Tenemos 48 Moneda Podemos comprar Bastantes Cosas En el último Piso Por lo menos Cuatro Cosas Vamos a poder Comprar ¿No? Llegamos a 60 Con las olas De enemigos Por una llave Podemos abrir Eso Es una llave Por tres Dale Puedo haber comprado La caja Para que lo pienso Y descubrí Que había debajo No me interesa Mucho A ver Es demasiado OP Para estar llevándolo Así que hagamos esto La goma Podríamos borrar algo Pero me gusta más El coso que tenemos Aunque va a haber algo Por 7 centavos Debajo Posiblemente También un pasivo Digo un activo Así que Vamos a seguir Gastando Plata En rerolear No hay nada útil Batería No me interesa Dame algo copado Juego Muchas baterías ¿Para qué quiero Baterías? Acá Bueno, para Si queremos Batería Muchas baterías Acá Quizás Nos hacemos Un dinero extra Ahí sacamos Una moneda Ahí tenemos Tres Ahí tenemos Nada Y acá Vamos a tener ¿Cuál? Bueno Por tres monedas Nos sacamos un ítem Y estamos viendo Un clicker Que no me interesa El clicker Y abajo Va a haber más activos Y no quiero Más activos Me detonó Todo el carajo Pero mira lo que tenemos No te quería agarrar A vos Perdón Me vas a dar una moneda Sí Cagada Quería comprar esto Y ahora tenemos Un juego de Jesús Que es un poquitín Más de ataque No veo por qué no Llevarlo También es un poco De rango Y ahí tenemos Una mejora más De tears Como con el final Alguien apareció En un muy mal lugar Me pareció ¿No? ¡Eh! ¿Qué? ¡Garka! Dejame agarrar una moneda Paunea todo encima Detonándote Eso lo tienen que cambiar Pero no lo van a cambiar Nuno Porque no les importa Tendría que haber un aviso Van a spawnear acá A los enemigos Entra el prevention Lo hizo ¿Por qué vos no podés Isaac? Tengo que Había un minimín Por ahí ¿No? Por suerte Aunque perdamos La mitad del ataque Sigue siendo decente No una cosa Súper rota Pero decente Seguí tirando El cosito Para tener monedas Ahí va Con 24 ¿Qué nos compramos? Compramos esto Para tener más activo Que se yo A ver si hay algo útil Abajo La pala Honestamente No Se nos van a ir Las tears A 6.6 ¿Qué carajo Agarré? Que rompió Tanto límite Nunca sé Hay el item Que los cambiaron Y no sé Cuáles son Que están quebrando El límite De las tears Se pasan De 5 Creo que uno Es Capricornio Que lo agarramos ¿No? O Capricornio Lo agarré En la partida pasada Ahora yo estoy Re confundido ¿El Magic Room? ¿Será? No, no Estoy mirando ahí de costado ¿Qué carajo rompió El límite El astir? No, no tengo Capricornio En fin Tengo la más remota idea Y el último va a ser Un satánico Así que juntemos plata Porque se supone Que vamos a A comprar algo Con dinero Acá, ¿no? 30 centavos Por cambio Digo Por el clavo No Y 15 por cambio Conception Tampoco No vamos a estar recibiendo Tanto daño Como para spawnear Tipitos Así que con las 32 Que nos quedan Es Bajarnos la velocidad No Comprar reactivos ¿Vos qué estás ahí? Tengo algún familiar No tengo nada Pero debajo Quizás aparezca otra cosa útil Funnypack Bueno La Razor esta No nos sirve para nada Así que vamos a usar Esto acá A ver si nos sale Un coso No Quería ver si nos salía Un Un Crawl Space Y nos diese algo Copado Pero no Así que nos vamos a ir Así como estamos Y esperar que las cosas Marchen bien ¿Ves? Cuando no viene monstruo Un poco tarde Usted Cuando no viene monstruo El coso si se cierra Cuando venía monstruo Se quedaba abierto Y ahora que lo pienso Hice mal en tirar esa moneda Porque la va a venir a buscar él Tendría que haberlo tirado Cuando me pegue Así que acabo de Cagarnos la vida Vale Cuando nos pegue Deberían caer monedas ¿No? Rompéle su HP ¡Rompéle su HP! Y de daño Venimos bien De hecho No te voy a dejar Recuperar vida Eh Otro ítem más por ahí Aparecían un montón De cosas acá Al final Para de Tirarme Porteletas Abribles Y me abriste uno más Ok Mientras no nos peguen Venimos bien No es el mismo ataque De la última partida Que estaba re chetada Pero no estaba nada mal Hasta que la ligue Ok Queremos agarrar monedas Porque tener monedas encima Son monedas que Van a caer cuando nos peguen Y nos va a estar consumiendo De a una cada vez Así que Mientras tengamos monedillas encima Somos casi inmortales No te voy a decir Definitivamente inmortales Porque La invulnerabilidad Dura muy poco Y a veces te ponen un saque Que te marea Y salís corriendo En una dirección Que no debías Y te pega otra cosa Y tenés como una cadena de golpes Que terminan convirtiéndose En tu final Pero yo creo que venimos bien Hasta que el tipo Resucitó Ganó toda la vida De vuelta Ahí va Moriste Y bueno Y las monedas Que vos tirás ahora Que explotan Me hinchan mucho Los quinotos Son monedas Que también Dejan caer Otras monedas ¿No? Así que Podemos llegar A conseguir HP Por ahí Es una guerra De tipos Podiciosos ¿Quién es el verdadero Y auténtico Grid? Te van a detonar Ok Ya va la mitad Me voy a robar Ese monedín Así vos no lo tenés Yo soy un tipo Más rico Tengo veintidós Centavos encima ¿Vos cuántos centavos tenés? Le quería gozar Sus monedas No sé Él parece tener Muchas monedas Mirá todas las que tira Y ese monedín Va a ser mío Y los que están Acá abajo también Dejá de mandarte cagada Por querer agarrar monedines La liga Te metiste mucho En el personaje Ahí va Y tenemos el ojo de Grid Que no me acuerdo exactamente Qué es lo que hacía Pero Ahí va Creo que eran unos Unas lágrimas Que dejan Que no Te consumían Consumían monedas E incrementaban el ataque O algo así ¿No? Mejor raro No me acuerdo mucho Acabo que me estoy confundiendo De ítem Pero bueno De cualquier manera Sacamos dos Gridier El día de hoy Y estamos conformes Con nosotros mismos Vos sos el Forgotten Vos sos el Keeper Ahí va Keeper ya terminó Todas las cositas de arriba Y Isaac terminó Absolutamente todo Así que Para la próxima Supongo que haremos Otro random Y ver si nos sale Un personaje alternativo Nuevo que destrabar O hacer algo Que todavía tengamos pendiente Así que yo espero Que lo hayas disfrutado Y que lo hayas pasado bien No olvides dejar un like Si así fue Que ayuda muchísimo El canal Y nos estaremos viendo En la próxima Te dejo Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme